Yo vivía muy bien y con lujos, todo poseía No tenía que desear, pues todo fue de mi elección Pero sin avisar, como bombas de risa o un impulso Mi vida tranquila, de pronto comienza a cambiar Me quedé sin una amistad, mis amigos ya no están Y el remedio que me quedé es aguantar Fui temido, irrespetado, pero se acabó Y perdí el amor de quien he amado yo Quiero contarte de los cambios y traños que hay en mí Cambio